¡Hola amigos! Hoy vamos a terminar nuestro organizador gráfico. Ya hicimos la doble L con la A suena YA. Doble L con la E suena Y. Doble L con la I suena G. Doble L con la O suena YO. Y hoy vamos a terminar la doble L con la U. ¿Cómo suena la doble L sola? En español la doble L suena Y. Y la U suena U, U, U. Entonces si tenemos la doble L con la U y unimos los sonidos juntos suena CH, U, JU. Bueno, vamos a pensar en una palabra que tenga la sílaba JU. JU. ¡Oh, yo sé! LLUVIA. LLUVIA. RAIN en inglés se dice LLUVIA. Doble L. ¿Cómo escribo JU? Doble L. U. LLUVIA. 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 ¿LLUVIA? ¿Se llama LLUVIA? No. Lluvia. Rain. Lluvia. Me falta la que necesito al final. Lluvia. Ahora voy a dibujar la lluvia. Es muy fácil de dibujar. Solo unos piquitos así. Lluvia. Y voy a hacer una nubecita aquí. ¿Por qué no? La lluvia. Muy bien. Ahora vamos a pensar en una oración que tenga la palabra lluvia. Lluvia. La lluvia. Oh, yo sé. La lluvia ayuda a mis plantas. Yo tengo muchas plantas. Y la lluvia las ayuda. Les voy a mostrar algunas de mis plantas. ¿Por qué no? Miren. Estas son algunas de mis plantas. La lluvia. Cuando llevo mi planta afuera, la lluvia ayuda a mis plantas. Voy a escribir esto. La lluvia. La lluvia ayuda a mis plantas. Muchas palabras. La lluvia ayuda a mis plantas. ¿Cuántas palabras son? Seis. Espero que digan seis. La mayúscula. La lluvia. Ya la escribimos allá arriba. Llu. Doble L-U. Lluvia. Ayuda. 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 Espacio. A. Mis. 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 My. My. Their rain helps my plants. La lluvia ayuda a mis. Mi. Ssss. ¿Qué letra me falta? Mis. Mis. Plantas. Plantas. Pla. Ple. Pli. Plo. Plu. ¿Se acuerdan que aprendimos estas sílabas? Pla. Plantas. Plantas. P-P-P. ¿Qué sonidos se escuchan? Pla. Plantas. 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 A. Plantas. T-A-S. S. Terminamos con un punto. La lluvia ayuda a mis plantas. Sí. Ahora voy a dibujar una planta. ¿Por qué no? Voy a hacer una matera y un... le voy a hacer una planta. Aquí. Así como el niño que plantó una semillita de zanahoria y la regaba con agua, pues así mismo la lluvia ayuda a las plantas. ¿Saben? Bueno, ahora quiero que ustedes terminen su organizador gráfico y acuérdense, todos los días tienen que practicarme la sílaba. Du. Espacio. Du. Espacio. Du. Atrás de su papel, así mismo lo tienen que practicar y decirla en voz alto para que la graben bien en su memoria. Ok, amigos. Los quiero. Adiós.